La fatalidad en las vías del municipio incrementa cada día más. Se volvieron más usuales los casos que terminan afectando de manera considerable la integridad de los motociclistas, conductores de vehículos, incluso los peatones y ciclistas. Veremos algunas de esas imágenes que representan la grave situación que se vive. En los últimos días se han presentado, desgraciadamente, tres accidentes, sobre todo muy delicados, uno, por exceso de velocidad, dos, por no tener la preglación o respetar la preglación en la vía y tres, también por no portar los elementos de seguridad básicos como un casco, pues a veces aquí no tienen de pronto la cultura, pero un chaleco que es reflectivo y nos ayuda en la noche. Entonces esto ha generado que se generen unos accidentes muy delicados. Las personas han sido remitidas a la ciudad de Medellín, incluso pues en este momento prácticamente todos están allá. Fracturas de cráneo, o sea que realmente han sido muy delicados, esperamos que esas personas se recuperen. El caso no es señalar, buscar culpables, preguntar quién tuvo la culpa. El ideal sería conocer, acatar y aplicar las normas que como agentes viales debemos cumplir. Considerar estos aspectos nos evitará sanciones que afecten nuestros recursos económicos, pero principalmente permitirá que podamos salvaguardar nuestra vida e integridad y por supuesto la del otro ciudadano. En realidad tienen que tener conciencia de que están acabando con su propia vida. La Secretaría de Tránsito por eso ha estado en esta semana en la Seguridad Vial y pues antes de eso en temas de capacitación, sensibilización. Estamos incluso capacitando a los más chiquitos, adolescentes y a personas adultas. Y también pues en este momento que se está terminando de gestionar el convenio de señalización para empezar pues a señalizar todo el pueblo. Esto pues espero que también ayude un poquito a reducir el tema de accidentalidad, pero creo que lo principal que tenemos que hacer como personas es nosotros tener conciencia. ¿Qué tal si no pisamos el acelerador a fondo? Evitamos apropiarnos del espacio del otro. Encendemos las luces en los momentos indicados. Nos ponemos el casco y el cinturón. Mantenemos los documentos en regla. Los guardas de tránsito y cualquier otra autoridad no es quien debe velar por nuestra seguridad. Debemos ser nosotros mismos. Todos quieren regresar a casa.